No te bajes, no te bajes, oye legrita mira, no te rajes De lunes a viernes tienes mi amor, déjame estar a mi que mejor No me castigues más porque allá afuera sin ti no tengo más Perdido, soy como la de que vuelves unido Yo sé que no he sido un salto y es que no estoy hecho ni el cartón No se va para mí, de dónde no eres tú y se activa Todo el error es aprende, yo sé que es tuyo mi corazón Ay, 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 ay Y todo lo que he hecho para ti No te duras, perda, penabora Tanto que si y sigues llorando, te va Ya, 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 ya. Ya, 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 ya.